Vamos a decir que toda la gente que ha estado conectada, si tú me permites, me permites Horacio, de leer algunos mensajes, no va a dar tiempo de leernos todos, pero algunos que han dejado mensajes de mucho cariño hacia ti, por ejemplo, Maricel Cantante dice, saludos a un grande, como eres tú, Rosa Gallego de Australia, mire, estamos hablando de gente que está conectada por distintas partes del mundo. Rosa, muchas felicidades desde Australia, queridos amigos de Italia también, de Barcelona, abrazos para Horacio, también Irse Crespo, Manuel Ricardo Vergara de Brasil, un gran abrazo para el maestro Saavedra, gente que está repartida por todo el mundo y que te deja Laura Sánchez también, hola, buenas tardes, desde Chile, saludos al gran maestro de la música, como siempre, presente, en fin, toda la gente que te deja mensajes en muestra de la música. Cariño, nosotros nos sumamos a ese amor que la gente tiene, maestro querido, sabemos que tú no eres de dar entrevistas y nosotros lo agradecemos doblemente por esta posibilidad que nos das de abrazarte y haberte tocado el corazón, que era nuestro propósito, con el mejor sentido y con el mayor respeto que tú te mereces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, la verdad que, con eso, recados que me estás leyendo, ahí ves la importancia que tiene tu programa, para todo el mundo, hasta acá en Chile, un país tan chiquito que ya se cae del mapa, a que te vea gente de todo el mundo, eso no tiene precio. Así que agradezco mucho, una vez más, tu esfuerzo y tu programa, y ojalá que siga por mucho tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias, maestro. Y cuídate. Y vamos a pedirle a mis compañeros que nos vamos a anticipar a todos los chilenos y a todas para celebrar tu día. Dicen que no es bueno celebrar antes, pero como nosotros ya estamos casi en hora ya del 12 de la noche, vamos a celebrar tu cumpleaños. Tú viviendo en España ya tendrías que estar ya celebrando el día 27 de marzo, el día de tu cumpleaños, nosotros lo hacemos extensible y te abrazamos desde acá, querido Horacio, ha sido un tremendo honor y un tremendo placer compartir este momento contigo. Así que si mis compañeros me ponen el apoyo ahí, nosotros te vamos a cantar así dos frasescitas del cumpleaños feliz. A ver compañeros míos. Ahí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea el equipo de todo televisión, anticipado para ti. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Horacio, un tremendo placer. Un tremendo placer. No todos los días tenemos esta posibilidad. Así que maestro, te despedimos con todo el afecto del mundo, de todos nosotros acá en España. Muchas gracias por esta posibilidad que nos han dado. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y que disfrutes tu cumpleaños. Aquí ya, el 27, un abrazo querido maestro. Un placer tremendo. Muchas gracias igualmente. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias.